Agilizar la economía en el Estado, principal objetivo de la Ley de Mejora Regulatoria de Yucatán. Porque es importante estas reformas y esta nueva ley viene a ayudar y es hecha para mejorar y para poder agilizar y dinamizar la economía del Estado. Y para nosotros es ver y sobre todo escuchar a las personas que lo van a usar, a las personas que lo necesitan y a las personas que se van a ver no solo beneficiadas, sino impulsadas con estos temas. Durante el análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, legisladores pidieron la presencia de organismos empresariales a fin de dar mayor fluidez a este tema. Yo creo que, no sé, podríamos agendar cuándo van a venir las cámaras para que de una vez cumplamos también ese objetivo. Porque no es solo que nos escuchen, también hay que escucharlos a ellos y que conozcan las distintas posturas de cada uno de los partidos políticos. Porque cada quien en lo individual puede ir a verlas, claro, y podemos debatir o construir una visión más amplia. Todo esto para poder concretar la propuesta emitida por Acción Nacional. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional tiene propuestas que van a sumar a este dictamen. Nos reservamos en este momento el entregarlas hasta que conozcamos la opinión de estos grupos empresariales. Por lo tanto, presidente, consideramos de suma importancia concretar esta propuesta que fue vertida en el mismo momento en el que se acordó invitar al Ejecutivo. De esta manera continúa el análisis de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán, misma que traerá beneficios al sector empresarial de nuestra entidad.